La popularidad de Kerem se mueve otra dimensión en España. El famoso actor es uno de los actores principales que con los proyectos en los que participó logró estar en la agenda, no solo en Turquía sino también en muchos países del mundo. El actor, que regresó a las pantallas con la entretenida serie de Canal D llamada Yakov Seversen, está llevando a cabo una muy exitosa colaboración con Hafsan Ursan Kakután. Si bien la entretenida historia de la serie agradó al público, el hecho de que se haya emitido en más de 20 países se registró como un exitoso significativo. Por supuesto, la admiración de que Demborsen es más efectiva en las redes sociales. La famosa actriz, que recibió comentarios impresionantes de sus admiradores en Turquía, quizás aún más locos de los admiradores extranjeros, también logra estar en la agenda en muchos países del mundo. La actriz, que estuvo invitada en la edición de septiembre de Benitifé, revista publicada en España, respondió a las preguntas que tenían sus admiradores a través de las páginas de la revista. Es un avance notable que las acciones de Demborsen hayan encontrado una presencia tan fuerte, no solo en Turquía, sino también en un país con una cultura diferente como España. Demborsen, que forma parte del gran impacto de las series de televisión turca en el mundo, está progresando logrando amplias interacciones en las redes sociales y fortaleciendo su conciencia en muchos países del mundo. Aunque no pudo encontrar exactamente lo que buscaba, en los ratings con su proyecto de serie Jacob Seversen, los admiradores extranjeros de Kerem siguen con gran atención y entusiasmo todos sus proyectos, lo que sucede en el set y sus declaraciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!